¡Gracias! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Tiene muy mala pinta esto. Me la van a, joder. Zagal. Zagal intentando contener la defensa rival. Ahí podemos observar. Maloro largo y Córdoba despeja magistralmente. Ahí vemos el gato. ¡Oh! ¡Qué sabrá! ¡Oh! 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 ¡Qué posición! ¡Oh! ¡Qué corte! ¡Qué corte y qué donosura! ¡Sí, señor! Siglo de oro del fútbol español. Pase largo. Fuera. Y aquí termina la retransmisión.